¿Qué tal amigos? Yo me encuentro una vez más aquí en este su canal. Quiero agradecer a la gente que escribe, a la gente que deja que sus comentarios y a la que sugiere los tipos de videos. Realmente hay un video que tiene algo de vistas y que creo que les ha servido bastante que es cómo hacer la voz grupera. Realmente vieron cómo se hizo una voz grupera en el programa pero no cómo se graba. Entonces, como les he mencionado en todos los videos o en la mayor parte de los videos que la voz hay que tenerlas y hay que tener un poquito educada la voz para que pueda ser grupera. Esto se le llama intención, hay que tener la intención grupera. No importa si tu voz es media, si es tu voz muy aguda, si es un poco más difícil. A mí realmente sí me cuesta ser la voz grupera. Hay gente que ya tiene la voz muy grave y que ya son muy reconocidos que realmente creo que es su voz normal. Y pues en lo personal yo no tengo la voz así. Entonces trato de impostarla lo mejor que se pueda para que se escuche más o menos la producción. Yo no engroso la voz en el programa, por eso hice este video así con el audio únicamente de la cámara. Quería hacerlo, grabar al micrófono, después no se mete en algún proceso. O sea que el audio vaya a la cámara y se escuche de mejor calidad que como lo están escuchando ahora. Pero no lo hice así. ¿Por qué? Porque les voy a decir cómo se hace la voz. Entonces voy a hacer la voz aquí, aquí sin procesos y sin nada para que vean que sí hay que tener un poquito la voz grupera. Entonces el tip que les voy a dar es que tienen que saber impostar la voz. No imitar a nadie, sino con la misma voz que ustedes pueden hacer en el tono más grave, hacer sus producciones o empezar a grabar. Si están en un proceso de cambio de voz es muy difícil. Entonces para los que ya tienen su tesitura más clara o su tono de voz ya estable, se podría decir. Para eso puede servir el video. Hay gente que no se le dificulta para nada, para nada hacer las voces gruperas. Pero bueno, en mi caso a veces sí. Entonces ahorita no vamos a grabar, solo les voy a hacer algunas pruebas que vamos a... Cómo se grabarían, por ejemplo. Vamos a grabar esto que diga tutoriales 2017. Tutoriales, perdón, marzo 2017 en tres tipos de voz. Sin efecto, sin nada. Tres tipos de voz gruperas únicamente. Gruperas. Gruperas. Posteriormente les voy a subir, si les gusta este video, les voy a subir algunos tips para locución dinámica, para locución institucional, para locución más fresca, para tonos medios, para comercial. Entonces eso es después. Ahorita es únicamente gruperas. Si ustedes piensan en algún otro tip que les pueda servir y en el que yo les pueda ayudar, déjenos en los comentarios o escríbanme en las redes sociales. Y yo con mucho gusto les contesto, les contesto y en lo que pueda les ayudo. Bueno, vamos a empezar. Es tutoriales marzo 2017. El primer tono de voz es grupero. Los tres son gruperos. Les recuerdo que los tres son gruperos. Uno es muy grave, el otro es medio y el otro es más gritado, que es como para perifoneo. Bueno, este se utiliza como suspenso, como en los openings de los grupos. Comúnmente así empiezan, ¿no? Entonces este primer tono es muy grave. Dice tutoriales marzo 2017, ¿verdad? Sería así. Tutoriales marzo 2017. Utilizo la garganta. Tutoriales marzo 2017. Trato de utilizar la garganta. El otro, que es un poquito menos grave. Este tipo de grabación es muy pegado al micrófono. Muy pegado para que ya la ecualización del programa le dé como que más fuerza. Y el volumen se lo van a dar en el programa. El volumen. No el engrosamiento. El volumen. Ahora hay otro que es tutoriales marzo 2017. Es otro tono más arriba. Tutoriales marzo 2017. Ese es uno. Y hay uno que es más gritado, que es, se puede ocupar para los perifoneos. Que es, tutoriales marzo 2017. Ahí están los tres. Los recordamos. Es el primero. Tutoriales marzo 2017. Alargar el, eh, 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 sin, sin exagerar y sin que se escuche mal. Eh, tutoriales 2017. Tutoriales 2017. Tutoriales 2017. Ya son los tres. Bueno, esas son las tres formas en las que se pueden utilizar lo que es la locución grupera. Ya ustedes sabrán en qué momento gritarlo, en qué momento hacerlo grave. Desde acuerdo al texto que vayan a hacer, a grabar. Cuando ustedes vayan a grabar algún texto para perifoneos de baile, para, para openings, para comerciales de radio, para lo que sea. Hay que estudiar primero el texto. Leer hacia quién va dirigido. Estudiar el, el texto. Para que, pues, sepan en dónde, en dónde levantar la voz. En dónde hacerlo más grave y en dónde, en dónde ponerla como medio o irse de corrido. O hacerla como, como perifoneo todo el tiempo. Entonces, es de acuerdo a lo que ustedes vayan a hacer. Pero esos son los tres, los tres tipos de voz que yo puedo hacer. Que yo puedo hacer, porque obviamente hay muchos, muchos tipos de voz. Son los que yo puedo hacer y con los que les puedo ayudar. Y con los que les puedo decir cómo se hacen. Esos únicos tres, Nahama. Que son el muy grave, este, el tono medio y el otro que es más gritadito, más gritadito. Hay que impostar un poco la voz. Porque la gente que ya tiene la voz o la tesitura muy grave de la voz, ya no le cuesta tanto hacer ese tipo de locución. Pero a los que tenemos el tono medio o un tono más agudo todavía, sí es un poco difícil. Pero, les recuerdo, no se lo dejen todo al programa. Es mentira que el programa les va a hacer esa voz. Quizás sí, pero la intención no se la va a hacer. La intención la tienen que hacer ustedes. La intención la tienes que hacer tú con impostar la voz. Con la manera en que dices las palabras, la manera en que interpretas el texto que te dan. Les hice este video sin la calidad necesaria para que vieran que es natural la voz. Es natural. ¿Se imaginan cuando ustedes hagan ese tipo de voz y meterle todavía algún proceso en el programa? Lo voy a escuchar muy, muy bien. Pero sí, deben de tener la intención. Si les sirve este video, síganse suscribiendo. Sigan dejando sus comentarios. Ojalá, ojalá les sirva. Esto es para la gente que a lo mejor está empezando y que quiere cómo hacer la voz, cómo hacer la voz, cómo hacer la voz. Entonces, hay que rodearse de gente que sabe mucho. De gente que tiene mucho tiempo. Hay gente que a lo mejor les va a decir que no está bien. Y si hay personas que se dedican a eso y que son muy buenas y les dice, sabes que estás mal. Entonces, es probable que estés mal y traten de mejorar. Ojalá, rodéense, vean videos de gente que sabe mucho, de gente que es profesional en este medio y van a aprender bastante. Ahora, después viene la práctica por parte de ustedes con su voz, con lo que tienen. Entonces, utilicen su única herramienta que es la voz y traten de impostarla, de hacer, de hacer pruebas, de escuchar mucho, de escuchar las intenciones que manejan otras personas. Y no imiten, hagan su propia voz. Entonces, este es el consejo que yo les puedo dar. Ojalá, ojalá les sirva. Si les gusta, como les digo, déjenlo en los comentarios. Y soliciten qué tipo de tutorial necesitan. Si quieren algún, no sé, algún, algo de edición, con muchísimo gusto pueden pedirlo. Si les puedo ayudar, estamos a la orden. Y muchísimas gracias. Visiten mis redes sociales. Hay algunos trabajos que tengo. Pues para que sepan qué rollo con su servidor. Y muchísimas gracias por suscribirse, muchísimas gracias por comentar, muchísimas gracias por sugerir. Les encargo este, este es su canal.